Fíjense que a Andrea Legarreta se le ha preguntado mucho que si su hija mayor mía, la cantante que canta precioso, la chavita, ya se va a casar con el torero. Entonces, aguántenme, aguántenme las carnitas, aunque ella sabe que está así, 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 de quedarse con el nido vacío. Andrea Legarreta reaccionó ante la posibilidad de que su hija mía, de 19 años de edad, llegue pronto hasta el altar con su pareja, Tariq Otón. La historia se ha dado muy bonita y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios o donde ella, para ella, es su primer noviazgo, su primer amor y, bueno, pues están enamoradísimos. Podría, ella, ellos de pronto comentan cosas así, entonces está padre que, y más en estos tiempos, ¿no?, que de pronto se retomen estos amores, en donde está el cortejo, donde está el apapacho, la caballerosidad, los detalles, o sea, siento que los dos están muy enamorados, se admiran, ella, pues es una niña que siempre ha recibido el apoyo de él, la admira, la pone sus historias, pone sus canciones, o sea, creo que eso es muy bonito, es un amor bonito y entonces, pues yo creo que cuando estás enamorado, pues te ves con esa persona para el resto de tu vida. ¿Estás preparada como mamá el que ya en algún momento puedan volar y puedan salirse del... Yo estoy, obviamente me va a doler, son los amores de mi vida, sin duda, pero yo creo que como padres lo bonito es verlos felices y con historias bonitas, porque luego hay hijos que a lo mejor, no sé, nos sentimos felices y resulta que a lo mejor no está tan padre o tu pareja no está tan padre, qué sé yo, pero en el caso de que nosotros conocemos a su familia, conocemos al niño, ellos conocen a Mía y siento que en términos de las dos familias ha sido una historia muy bonita, pero preparada para verlas felices, Mía tiene 19, antes nuestras mamás se casaban de 18, de hasta menos, entonces, bueno, lo veo como una posibilidad, no creo tan temprana, si yo soy luego la que le dice, ay, ten un bebé y luego me lo dejas para que yo te lo cuide. Oye, pero hablas de algo muy... Ella me dice, no, mamá, todavía no. Qué bonito, está en un bebé. Y déjamelo para que te lo cuides. Y está como en el primer amor, ¿no? Tengo entendido, Mía, entonces, o su primer gran amor y no forzosamente siempre con el primer gran amor en alguna historia se hace, pero están muy jóvenes todavía. O el primer amor. Y ellos decidirán. Serio, ¿no? Aparentemente. Claro, ya, como que va caminando bonito, como dice la misma Andrea, ¿no? Sí, de hecho, ven que aquí hicimos la entrevista de Entre Mujeres, que luego también la subí al canal de YouTube, a mi canal. ¿Qué es, Erika? Arroba Eri González Off. Ahí estoy en todas las redes. Gracias, amiga. Pero los comentarios, pues, porque llegan las notificaciones, es mucho de que, ay, ¿cómo le tratan? Como que la niña cuando ya es una adulta, eso es mucho que ahorita justamente, pues, bueno, lo pensaba escuchando a Andrea. ¿Y qué, por qué viajaba con él? O sea, que entonces ya era... Lo que pasa es que la niña, porque la conoces desde la panza de la legarreta. Y mucha crítica que, ay, ¿por qué? Si a lo mejor no va a trascender o es un amor muy bonito y muy tranquilo. Pero no, ya andan de luna de miel, dicen. Pero, pues, digo, si ellos, como Gustavo decía el otro día, si nadie les pagó, si ellos quieren y pueden, ¿por qué se van a detener a viajar? Pienso yo, ¿verdad? No le están quitando a nadie con su amor. Y, pues, yo digo, como mamá, sí, yo digo, de repente cuando es la niña, pues, es que ya tiene 19 años. Pero justamente, o sea, yo tengo 45 y en mi casa me ven como el niño, porque los papás siempre van a ver. Por supuesto. Siempre uno ve a sus chamaquitos como los niños, ¿no? Ahí está mi chamaquito, por ahí anda. Ay, sí, yo también le digo, ay, así, Gustavo. Gustavo, chiquito. Entonces, digo, y finalmente creo que... Qué padre, aparte de Andrea, acercador a su hija. Ay, sí, la libertad. O sea, 19 años, claro, que viaje y disfrute y conozca. Qué bueno. Exacto.